Este programa de Inmigrando con Katia es especial porque tengo la visita de mis amigas del Departamento de Rentas Internas. Están con nosotros las oficiales. Espérenme, espérenme que estoy tratando de ponerlas en la pantalla. Ojalá que en este momento las podamos ver. Priscila Uribe. Hola Priscila, ¿cómo estás? Bien, bien Katia, gracias por tenernos aquí. Déjame ver, no veo a Irma. ¿La ves? No veo a Irma, pero en cualquier momento estará con nosotros. Cuéntame, aquí está. Ya la estoy mirando. Para mí es siempre un honor y un placer que ustedes nos acompañen aquí en Inmigrando con Katia. Claro que sí. Muchas gracias por tenernos de nuevo aquí, Katia, para poder compartir toda esta información que es importante y necesaria para nuestros contribuyentes. Irma Treviño, qué placer y qué honor tenerla una vez más con nosotros en Inmigrando con Katia. Muchas gracias. El placer es mío, Katia. Y qué bueno que tenemos esta plática el día de hoy, ya que el tema es sumamente importante para la comunidad hispana. El número de ITIN es la frase, es una frase que todos en la comunidad hispana conocemos. El número de ITIN. ¿Qué significa ITIN? Mira, el número ITIN son las siglas en inglés del Taxpayer Identification Number. Este es un número tributario que desde los años 96, 97, el Congreso de los Estados Unidos le pidió al IRS que hiciera un número tributario para podérselo proporcionar a tantas personas que llegan al país. Aquí llegan catedráticos de otros países a impartir cátedras de universidades o a hacer investigaciones. Llegan estudiantes internacionales también a tomar cursos acá. Los inversionistas que traen su dinero de otros países a trabajar acá en los Estados Unidos. Y también aquellas personas en busca del sueño americano. Todos ellos. Entonces, entonces el número de ITIN no solo es para los indocumentados. Por supuesto que no. Nunca ha sido así. Una explicación 1915. Y esa explicación te explica todo esto que te acabo de platicar. Ok. Muy bien. Entonces, el número de ITIN es un número de identificación. ¿Es como un número de seguro social? Es un número tributario. Así le llaman porque no lo emite la Oficina de Administración del Seguro Social. Lo emite el Servicio de Impuestos Internos con el primer propósito de presentar una de impuestos. Ok. Entonces, ¿me das ese número de ITIN nada más para que yo te pague mi parte de los impuestos? Sí, porque hay que contribuir. Aquí en este país existe un sistema tributario. Y todos los que estamos aquí trabajando, sobreviviendo, tenemos que acatar las leyes. Y una de ellas es presentar nuestra declaración de impuestos anual. Así. Ok, Priscila. Entonces, ¿cómo hago para que...? Ok, está bien. Estoy indocumentada. Está mal. Yo lo sé. Pero tú sabes, por miles de razones, estoy aquí, estoy indocumentada. Y estoy trabajando porque tengo que mantener a mi familia. ¿Y cómo hago para que me des ese número de ITIN para pagarte los impuestos? ¿Usted puede llenar la forma W7 y someterla al IRS? Junto con toda la documentación que pueda que le pidan, que puede ser el pasaporte o otras, otra documentación que sea necesaria. O también puede ir dentro de la oficina que se llama TAC, que es usted puede entrar, caminar, hacer cita, porque ahora ya se requiere hacer citas. Y hacer cara a cara entrevista con ellos para poder pedir ese número. Y se requiere como alrededor de siete semanas si lo pide con anticipación para poder recibirlo y recibir la carta. O si no, puede durar un poquito más tiempo si lo pide dentro del tiempo que estamos más ocupados. Ok. ¿Y qué tal si no lo pedí, pero quiero hacer mi declaración de impuestos, Irma? ¿Puedo pedir el número de ITIN junto con mi declaración de impuestos? Pues mira, cuando lo solicitas la primera vez, tiene que ir la solicitud W7, eso que mencionó Priscila, ese formulario W7 tiene que ir acompañado de la primera declaración de impuestos. Y este proceso, hay tres opciones para hacerlo. Y la primera es llamar al 844-545-5640 y programar una cita en una de las oficinas de atención al cliente del IRS. Estas oficinas ofrecen este servicio gratis solamente martes y jueves. Pero cuando llamas, la operadora, quien contesta, que te va a programar la cita, les va a decir qué documentos tienen que llevar, porque necesitan dos documentos para poder probar su identidad de extranjeros. Y desde luego, estos documentos, por ejemplo, el pasaporte de tu país de origen. Pero ese pasaporte necesita estar vigente, no vencido, vigente. Tu acta de nacimiento. Si son niños, bueno, la tarjeta de vacunas, las actas de nacimiento, porque a veces las familias completas solicitan los números. Así que todos estos formularios W7 deben de ir acompañados con la primera declaración de impuestos, la 1040. Eso es esencial. Así que esa es la primera manera. Este servicio con el IRS es completamente gratis. La segunda opción que tienen los contribuyentes es hay centros VITAS en toda la nación y muchos coordinadores de estos centros están autorizados para realizar este trámite. Y el servicio que ellos ofrecen también es gratis. Así que usted comuníquese con el United Way o con una organización sin fines de lucro que es coordinadora de un programa VITA. Ellos también le pueden ayudar a solicitar este número gratis. Priscila, pero Irmita, entendí toda esa parte, pero me quedé clavada en la parte en que tú dices que tengo que presentar mi pasaporte vigente. Entonces, ¿tengo que mandar mi pasaporte físico? ¿Y qué tal si se pierde? Un momento. No, por eso estoy dando las opciones cuando vas frente a un representante del IRS, le presentas tu información. No tienes que mandar la documentación a ningún lado. Ese es un error que cometen las personas por falta de conocimiento. Por eso, gracias por tenernos aquí en tu página, en tu programa. No, los representantes del IRS son personas que están autorizadas para dar fe a la información de identidad extranjero que presenta el contribuyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese representante va a anotar los códigos correspondientes a tu documentación en el formulario W7. Se firman los documentos, se regresan los documentos de identificación que presentaste, te vas con tu copia de tu W7 a tu casa. El representante del IRS va a mandar ese paquete vía interna al centro de proceso a Austin, Texas. Eso es dentro del IRS. La segunda opción que ofrecí fue los coordinadores del programa VITA, que muchos de ellos son ya agentes, editadores autorizados por el IRS y están ayudando con este proceso, tanto para solicitar un ITIN como para renovarlo, porque muchos de estos números han estado caducando. La tercera opción es, en la comunidad están los agentes tramitadores autorizados por el IRS. Estos son profesionales de impuestos, pero ellos sí cobran una cuota por realizar este trámite. ¿Verdad? Algunos son razonables, otros un poquito más alto el precio, pero usted tiene opciones. Por eso, gracias por invitarnos a tener esta plática contigo, porque las personas deben de saber. Si tus recursos son muy bajos, oye, busque la ayuda donde te pueden ayudar gratis, porque las opciones están allí para ustedes. Así es. Entonces, ya, hago mi primera declaración de impuestos, mando mi W7, espero que me llegue, que me llegue, Priscila, después de las, después de las siete semanas de que mandé mi, mi declaración de impuestos, ¿qué me llega? Es una carta que le va a dar el número que le asignaron, ¿correcto, Irma? Sí, y ese número, el representante del IRS que procesó la solicitud y la declaración va a anotar los números ITIN correspondientes a la declaración de impuestos, y entonces se procesa ya la declaración. Muy bien. Y entonces, ¿con ese número de ITIN me van a dar mi reembolso si me toca un reembolso? Sí, si te toca. Por ejemplo, mira, el año pasado, tantas familias mixtas, donde uno declaraba con mi TIN y el otro cónyuge con número de seguro social, pero tienen sus niños ciudadanos americanos, fueron parte de los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos, porque se les, la ley de ese crédito dijo también a las familias mixtas con hijos elegibles, porque el crédito es para los hijos elegibles, también ellos recibieron estos pagos por adelantado. Muy bien, entonces, ya lo tenemos claro, más clarito ni el agua, muchachos, si me están entendiendo, ya saben, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, si estamos claros. Esta es la oportunidad de preguntarles a Irma y a Priscila, a todas las preguntas que ustedes quieran saber, pero esta es la importancia de tener un número de ITIN, que van a, van a, se me salió Irma, espérenme, espérenme. Regresar. Ahí va a regresar, ahí va a regresar. Y por mientras te esperamos a Irma, también quería hablar un poquito de los beneficios que es de tener un ITIN, porque no únicamente puede ser para llenar los impuestos, también mucha gente, muchos de los contribuyentes que tienen DACA lo ocupan, también mucha gente para aplicar para algunas tarjetas de crédito, a veces para abrir su cuenta de PayPal, a veces para agarrar su licencia, pero contacten su estado porque algunos estados sí lo aceptan. Muy importante saber, por eso es necesario e importante, si no califican para tener el número de seguro social, pueden calificar para tener el ITIN. Esto también es otras cosas de tener eso en mente. Y eso es algo muy importante, lo que Priscila nos acaba de decir. Cuando, hace muchos años, cuando se creó el número de ITIN, yo ya estaba aquí, pueden creer, no les voy a contar mi edad, pero yo ya estaba aquí. Bueno, cuando eso sucedió, el gobierno salió y dijo, y el número de ITIN es solo para pagar los impuestos, es un número que el IRS reconoce y solo el IRS. Y así fue, así como fue como su inició. Sin embargo, con el transcurso de los años, nos hemos dado cuenta de que, siendo que el IRS es el único que lo reconoce, y que es válido para pagar tus impuestos y para recibir tu reembolso, también ha tenido, ha hecho ya una entrada al mundo del crédito. Y no es un número de seguro social, es verdad, pero sí es una manera de iniciar una historia de crédito en los Estados Unidos. Y eso es otro programa del que hablaremos más adelante. También, en algunos estados, donde se permite dar licencia a los peluqueros, a los barberos, a algunas licencias de constructores, de trabajos, hay estados que dan licencias a profesionales o a personas que tienen un oficio, que necesita una licencia. Es ese número de ITIN el que los va a identificar. Entonces, la intención inicial era solamente exclusivamente para el IRS, pero conforme han ido pasando los años, cada estado ha ido dándose cuenta de que puede usar ese número para otras cosas. Entonces, es bien importante, es bien importante que si usted está indocumentado y está ganando dinero en los Estados Unidos, haga lo correcto. Lo correcto es sacar un número de ITIN. Lo correcto es pagar impuestos. Lo correcto es sacar la licencia que tenga que sacar para no estar trabajando sin licencia. Lo correcto es que si usted quiere comprar una casa, usted no ande poniendo la casa a nombre de alguien más porque usted no tiene crédito, porque usted no tiene un número de ITIN. Noa vaya haciendo, y ahí va a decir tarugadas, pero no se las voy a decir, cuánta gente de nosotros hay que compra una casa a nombre del compadro, del hermano, del primo, porque usted no tiene crédito. Cuando si usted hace el esfuerzo, puede empezar a hacer su crédito con su número de ITIN. En otro programa vamos a hablar de eso, pero ahorita sigamos hablando del ITIN. Muy bien, entonces, Irma, ya saqué mi número de ITIN y yo tengo cinco hijos, tres ciudadanos y dos aperuanos. Entonces, y los cinco son menores de 18 años y son mis dependientes. ¿También le puedo sacar número de ITIN a mis hijos? Mira, quiero aclarar un punto. Priscila mencionó que los jóvenes de DACA, los jóvenes de DACA yo tengo entendido porque he trabajado con esos grupos. A los jóvenes cuando se les dio ese privilegio bajo esa ley ejecutiva de DACA, a ellos se les otorgó los números de seguro social. Sí. Y ellos tienen el privilegio de trabajar y presentar declaraciones de impuestos. Sí, pero me imagino que a lo que Priscila se refería es a los muchachos que son Dreamers y que todavía no han recibido el permiso de trabajo. Con ese número de ITIN, ellos pueden trabajar y reportar y ya cuando les dan la DACA, les dan recién el número de seguro social. ¿Desde el momento en que eres parte de DACA? Claro, pero hay un montón de Dreamers que todavía no son parte de, o sea, que son, les decimos Dreamers porque tienen todos los requisitos, pero todavía no han recibido la aprobación de su DACA. Ok, ok. Porque yo sé que cuando se firmó esa ley ejecutiva, se dan tu seguro social. Le dieron a esos, a los que reconocemos como los jóvenes, los soñadores, se les otorgó ese número de seguro social. Muchos han terminado ya carreras universitarias, que me da tanto orgullo, y están trabajando y presentando, están cumpliendo, han acatado las leyes en este país, y eso me encanta, de que sean personas que nos podemos sentir muy orgullosas de ellos. Sí, así es. Pero cuéntame lo de los hijos, porque me quedé pensando, entonces, ¿tengo que declarar también a mis hijos los peruanos o solamente los ciudadanos? Y les saco un número de ITIN o ¿qué hago con ellos? Depende de dónde estás. Mira, para empezar, en años anteriores, antes de la reforma del año 2017, podíamos, si tus hijos estaban en México o Canadá, por ejemplo, podías sacarles un número ITIN y ponerlos como tus dependientes en la declaración de impuestos, porque existe un tratado tributario. Si llegas aquí al país con tus niños, aunque sean del Centroamérica, porque ellos no están incluidos, ese tratado no incluye, entonces ellos no. Pero, si llegas aquí con tus niños, te digo porque a mí, yo he tenido que investigar esto, constantes llamadas y preguntas en los programas de radio, y yo tengo que dar la información correcta. Estos, los niños que están aquí en el país, aunque hayan nacido en Perú, en Colombia, en Centroamérica, si están físicamente aquí, les puedes sacar el ITIN y ponerlos en tu declaración de impuestos, como tus dependientes. Si tus niños, aunque sean, están en México, porque en México, este, muchas familias mandan dinero para sostener a sus familias. Ayer alguien me decía, es que se mandan remesas, ¿y qué pasa? Lo siento, la, la ley que fue, la reforma tributaria del 2017, el no, extensiones personales, hizo cambios significativos, y esos cambios siguen vigentes. Así que, si tú pones a un niño, le sacas el número ITIN, porque alguien me, me daba ese dato, ayer, y me dio pena ajena, porque cómo es posible, que algunos preparadores de impuestos, le digan, al cliente, sí, sácalen los ITINs, para que los pongas en la declaración, no los, aunque los pongan los nombres, tienes que decir la verdad, los niños no están físicamente en el país, no vas a obtener ni el crédito por otros dependientes, así es que, por favor, pongan atención, no se crean de los malos consejos, que se les dan por allí. Si están tus hijos, de cualquier parte del mundo, aquí, físicamente, en los Estados Unidos, sí les puedes sacar un número ITIN, y ponerlos en la declaración, pero, de lo contrario, no. Muy bien, entonces, quedó, espero que nos quede, bien, bien, bien claro, muchachos, si tus hijos, son tus dependientes, y están viviendo contigo, dentro de los Estados Unidos, declaralos con un número de ITIN, pero si tus hijos, están en otro país, y tú eres el que manda el dinero afuera, siéntete feliz, de poder mandar dinero, a tu casa, en tu país, pero no los pongas, en la declaración de impuestos, porque no vas a recibir, absolutamente nada, por eso, ok, correcto. Muy bien, tenemos tantas preguntas, así que, empecemos con la primera, soy un freelancer, que vive en México, o sea, es mexicano, tiene clientes, en Estados Unidos, que, que él les hace el trabajo, remotamente, y le están pidiendo, un número de ITIN, para que le puedan pagar, ¿cómo puede obtener, el número de ITIN, sin tener ingresos, en los Estados Unidos? Yo no tengo, ningún tipo de estatus, nunca he ido, a los Estados Unidos. Él necesita, investigar, hay, hay una publicación, ok, de impuestos, tributarios, cuando se, de ingresos, cuando se, se trabaja, en otro país, pero en este caso de él, él necesita, asesorarse, con un abogado, de inmigración, y que le explique, porque, si él nunca ha venido, a Estados Unidos, y está trabajando, para una compañía, americana, obviamente, la compañía, para su documentación, y todo su, record keeping, como decimos, necesitan, cómo van a, deducir, ese gasto, ese pago, que le están haciendo, a este periodista, por, si no tienen, la documentación correcta, para emitirle, un formulario, si, lo entiendo, pero él necesita, yo no sé, en esa situación, él tendría que, investigar, y consultar, con un, abogado, de las leyes, de inmigración, ahí, como acá está, como está acá, la abogada de inmigración, tengo que decirte esto, a ver, lo mejor que puedes hacer, es armar, hacer una empresa, en México, donde tú vives, porque el problema, es, al ser un freelancer, estás informal, en México, para poder hacer negocios, con otros países, tú necesitas formalizar, tu actividad, necesitas tener, una empresa, porque la empresa, en los Estados Unidos, le puede pagar, a una empresa, fuera de los Estados Unidos, y deducirlo, sin ningún problema, sin embargo, el problema, que tiene la empresa, en Estados Unidos, es pagarle, a una persona, individual, porque eso, no lo puede deducir, así que si quieres ayudarte, a ti mismo, y crecer, en el número de clientes, que puedes tener, alrededor del mundo, formaliza, tu empresa, bueno, ahí está, ves, todos los días, aprendemos algo, y me alegro, de estar aquí, en tu programa, porque, así es, yo no me, no le puedo decir, que saque un itin, no, no puedo, mandarlo inmediatamente, porque, hay reglas, y los itins, es para, los que llegaron, aquí al país, y desde luego, si tienes tus dependientes, como en años pasados, que, dejaron a sus familias, les mandaban, el sostenimiento, y si, podían poner, muchas familias, ya emigraron, completamente, a este país, y, y los cónyuges, ponían a su esposa, y a sus hijitos, como sus dependientes, y ahora, pues, ya están acá, legalmente, qué bueno, pero, en ese caso, gracias por, por tu respuesta, mira, este, pero de parte de nosotros, como la agencia, como el IRS, no podemos decirle, ay, sácate un itin, para que ya, no, porque no, ese no es, pero eso que acabas de decir, está muy bien, por eso reconecté, un abogado, nosotros no tenemos, todas las respuestas, pero tenemos que estar claros, en eso, y decirlo, porque no voy a, mal informar, porque no, tienes toda la razón, y por eso es que, existimos, existen los agentes del IRS, y existen los abogados, no, porque, una cosa es, los agentes del IRS, conocen la ley, y conocen los procesos, los abogados, nos encargamos, únicamente, de la parte legal, de la ley, de cómo es que, funciona la ley, así que, sigamos con la siguiente pregunta, tengo visa de trabajo, y esta es otra, donde estamos mezcladas, mira, tengo visa de trabajo, y estoy en Estados Unidos, siete, ocho meses, puedo hacer impuestos normales, o porque tengo visa, no debería, déjame contestarle, la primera parte, dale, la primera parte es, su pregunta está incompleta, porque no sabemos, qué tipo de visa tiene, hay visas de trabajo, que le dan a una persona, un número de seguro social, esas personas, hacen una declaración, de impuestos normal, como cualquier otra persona, que está residiendo, en los Estados Unidos, aunque no sea un ring card, porque a la hora, de hacer impuestos, a la oficina del IRS, lo que le importa, es cuánto tiempo, usted ha vivido, dentro de los Estados Unidos, no le importa, su estatus legal, hay otras visas, de trabajo, que son temporales, que no le permiten, a usted, tener un número, de seguro social, esas personas, también, hacen una declaración, de impuestos, pero es una declaración, de impuestos, de no residentes, permita, cuéntame, qué cosa es, esa declaración, de impuestos, bueno, pues mira, ya lo explicaste muy bien, este, no sabemos, qué tipo de visa tiene, y si le otorgaron, un número de seguro social, cuando hay un número, de seguro social, y estás dentro del país, más de 183 días, tienes la responsabilidad, de presentar, una declaración de impuestos, también, hay visas, de trabajo, que otorgan, ese número, de seguro social, pero las personas, eso es para temporadas, vamos a decirlo así, y tienen la responsabilidad, de presentar, esa declaración, la 1040NR, de non resident, esa, esa declaración, la presentan, no pueden presentarla, casados, tiene que ser una persona, individual, no puede declarar, dependientes, o sea, son, hay sus diferencias, pero necesitamos saber, qué tipo de visa, y, si la visa, esa, que le permitieron, tiene, le dio, el número, de seguro social, ok, muy bien, Priscila, estoy casado, legalmente, en México, mi esposa, nunca ha venido, según he escuchado, a las personas, fuera del país, no les aprueban, una aplicación, de número de ITIN, entonces, debo declarar, como soltero, o como casado, que es lo correcto, pues, basado en mi entendimiento, si han estado viviendo, más de seis meses, separados, pueden reclamarse, como cabeza de familias, correcto, Irma, que ya después, de cierto tiempo, ya se pueden, declarar como separados, porque no están viviendo, juntos, correcto, bueno, pero, tienen dependientes, no puede ser cabeza de familias independientes, no, sí, claro, ok, no puede haber, no podemos recomendar, cabeza de familias, si no sabemos, si no hay dependientes, correcto, sí, así que, hay que estar claros, en, hay hijos, pero si la esposa está en México, obviamente, los hijos no están acá, probablemente, probablemente, los hijos tampoco estén acá, tampoco estén acá, así que, este, si se puede, si están viviendo, separados, no hay de otra, tendría él que, declararse, casado, separado, o, este, si no hay dependientes, pues, ese sería el único, casado, separado, o, hay una, hay una, cláusula, por allí, en lo de los, los estados civiles tributarios, donde dice, así como mencionó, Isila, después de seis meses, puede, puede declararse la persona, como, soltero, pero, hay que tener cuidado, porque, no sabes, si, un día, vas a necesitar, esas copias, de las declaraciones, de impuestos, para presentárselas, a un juez, de inmigración, y, estás, inmigrando, a tu cónyuge, y, para propósitos tributarios, no tenías cónyuge, para propósitos migratorios, sí, entonces, es muy importante, que esta persona, se asesore, correctamente, tanto, con un abogado, de inmigración, como, con un contador público, vamos a decir, un CPA, no cualquier, preparador de impuestos, no cualquiera, que llena los blancos, si se pone, pone la oficina, de enero, abril, no, por favor, no cometan ese error, porque los errores, salen caros. Así es, en esos casos, generalmente, cuando, la persona, no tiene la necesidad, de sus papeles, de inmigración, usted puede ponerse soltero, usted puede ponerse, cabeza de familia, si tiene dependientes, no puede poner a la esposa, porque la esposa vive en México, no le, no, no puede pedirle un número de ITIN, porque vive en México, pero, no importa, lo que usted decida hacer, al IRS, con el IRS, usted queda bien, porque le cuenta la verdad, que la señora no está viviendo con usted, y todo. Si usted no tiene, la necesidad de, de inmigrar, no hay problema. Ahora, cuando usted está aquí, ciudadano americano, está casado con la esposa en México, y la va a pedir, obviamente, usted tiene que contarle, al mundo entero, que está casado, incluyendo a la IRS. Entonces, en esos casos, lo que yo hago, es, yo marco casado, marco, envío con mi declaración de impuestos, la mando por papel, para que el oficial pueda leer, y le explico, señor oficial, estoy casado, estoy haciendo el trámite de inmigración, aquí está mi acta de matrimonio, mi esposa no vive aquí, no recibo ningún crédito por ella, pero necesito que usted vea esta situación. Así que yo estoy marcado casado, pero si usted quiere, me puede pasar a la otra, a la otra, al otro, a la otra categoría, ¿no? Generalmente, generalmente, el oficial de inmigración, el oficial del IRS, puede mandar una carta, diciendo, que necesita, que necesita documentación, o que necesita una enmienda, para ponerlo a tal, pero ya dejé el precedente, de que yo le conté al IRS, cómo estaba la situación, y de esa manera, me evito tener problemas luego. Sí, eso está muy claro. Muy bien, señoras, miren otra, tengo otra, mi amiga no tenía ITIN, tiene dos hijos, que viven con ella, pero el ex marido, los reclama, él recibió todos los estímulos, y no le dio nada, a los niños, ahora ella recibió su número de ITIN, y piensa hacer su declaración, ¿puede reclamar a los niños, y recibir los estímulos atrasados? No, ya relajo. No, número uno, la señora, debió haberle, exigido a su cónyuge, que le sacara el ITIN, y ella siempre apareció, como el cónyuge, en la declaración de impuestos. Pero es que es el ex, es el ex, ya no están juntos. Ya no están juntos. Ahí se armó el zafarrancho. Sí. Priscila, discúlpame, ¿qué ibas a decir? Ándale. No, no, discúlpame, estaba riendo nomás, discúlpame. Bueno, este, bueno, es el ex, mira, primero hay que saber quién tiene esos niños. La mamá. A quién se le otorgó la custodia. ¿Tiene ingresos ella? Porque dice que ahora ya tiene el número ITIN. Ok, ya tiene el ITIN, pero ¿trabajaste? ¿Los niños viven bajo tu mismo techo? ¿La corte, el decreto de divorcio, estipula que tú tienes la custodia de tus hijos? Hay muchos factores que tienen que estar claros para poderla orientar. Ok, entonces en este caso lo que Irma nos dice es la información que nos has dado no está completa y estos son los casos complicados en los que es importante tener un buen preparador y luego también el consejo de un abogado. Porque lo más probable es que si él declaró a los niños y él puede probar que los sostuvo monetariamente, entonces no, tal vez no podrás reclamar lo que ya se le dio. Ahora, si tú puedes probar que él, que tú los sostuviste, que tú los mantuviste, que vivieron contigo seis meses y un día, que tú tienes la custodia, entonces sí podrás reclamar, entonces le quitarán a él, le pedirán a él de regreso lo que se llevó sin tener derecho. Pero todo eso lo tienen que dilucidar una vez que sepamos todas las variantes que pueden influir en este caso. Exacto, hay muchos factores que pueden determinar si sí puede regresar a reclamar eso o no puede regresar a reclamar lo que pidió el ex marido. Esa pregunta va a necesitar un poquito más de información quien la haya mandado, pero gracias por mandar la pregunta. Tengo una muy buena pregunta, Irma y Priscila, porque no sé si ustedes saben, pero hay mucha gente que viene y que en algún momento de su vida le dan un número de seguro social, ya sea porque vinieron con la visa de trabajo o porque pidieron una residencia pero se las negaron, o sabe Dios, el asunto es que en algún momento de su vida tuvieron un número de seguro social, pero luego toman la decisión de quedarse indocumentados. Y entonces ahí viene la pregunta de los 10 millones. ¿Saco un número de ITIN o sigo haciendo mis taxes con el número de seguro social válido que me dieron y que es mío y que se va a morir conmigo? Yo digo que saque un número ITIN. Pero dice non-employment, for non-employment o algo así. Si el número de seguro social tiene esas palabras for non-employment, no debes de usarlo. Pero ¿sabes una cosa? Yo discrepo contigo porque el número de seguro social a la hora de tributar es un número únicamente de identificación. El IRS no se fija en el estatus legal de esa persona. Pero no nos damos cuenta, no sabemos. Pero ¿sabes qué? Invita a un representante del seguro social, porque esta pregunta está muy buena y muchas personas se pueden beneficiar. Invita a un representante del seguro social para tu próximo programa y esta pregunta ellos te la pueden... ¿Verdad? Porque es una pregunta complicada. Por un lado, el número de ITIN fue creado para el que trabaja sin documentos. Y por otro lado, el número de seguro social es un número de identificación. El IRS, hace muchos años, yo tuve una situación muy parecida donde la persona había sacado el número de ITIN y tenía un seguro social bueno. Cuando esta persona que había hecho taxes con número de seguro social, con número de ITIN, finalmente agarró su residencia, yo, bien mandada, le dije vaya hacia el IRS y pídale que le pasen todos esos años que hizo de ITIN a su número nuevo de seguro social. El oficial del IRS me llamó y me dijo de lo que me iba a morir. Y me dijo que no le podía estar, pero lo hizo en buena onda, ¿no? Pero me dijo, ¿te das cuenta de la complicación que nos hacen a nosotros teniendo un número de seguro social y luego sacando un número de ITIN? No, si tiene número de seguro social que declare todos los años con su número de seguro social porque es de él, no está agarrando algo que no es de él. Pero no me hagan este revoltijo porque después yo tengo que, nosotros tenemos que estar apareando esto, ¿verdad? O sea, el número de ITIN y el número de seguro social. Y tiene razón, Katia, disculpa por cortarle, pero yo trabajaba en ese departamento también y yo veía mucho eso de que cambiaban. A veces usaban uno, a veces usaban el otro y es muy difícil tener récord y seguir el récord con una persona porque nos tenemos que estar yendo de seguro social a otro seguro social. Es muy importante basado en mi experiencia que yo he pasado en otros departamentos de que si tienen seguro social, seguir aplicando y seguir llenando sus impuestos con ese número de seguro social sin pedir otro adicional porque confunde al IRS y no se vence. El que sí se vence es el ITIN si no se usa dentro de tres años se puede vencer, pero el seguro social es el que, como dijo usted, Katia, permanece con usted hasta que se muera. Así que es muy importante no confundirnos. También otra confusión que pasa bastante es cuando van con otros preparadores, a veces ponen al marido como el primario y a la esposa como la secundaria, a veces a la esposa como la primaria y el esposo como el secundario, cambian los números de seguro social o los ITIN, confunde al IRS. Eso es una información interna que les estoy dando a ustedes que es importante seguir con esa misma, con esa misma fase que van reclamando desde años anteriores, seguir haciéndolo igual. Muy importante. Ahora, Irma tiene toda la razón en que ese número de seguro social no es válido para trabajar. Así que, quedemos claros, usted está violando la ley de todas maneras. Eso sí, no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero, entre cometer dos violaciones a la ley y cometer una, nos quedamos con una. ¿Estamos claros? Ok. Yo vuelvo a a repetir lo que dije. Invita a un funcionario del seguro social para que aclare esto. Porque en el pasado yo fui una de las que hizo la campaña del ITIN. Yo fui a dar pláticas a centros comunitarios, escuelas, universidades, dando a conocer el número tributario de la ley. después el seguro social me llamó y estuvimos también en algunos lugares y hablamos de esto. Hay que, no hay que malinformar. Hemos visto muchas maneras de conducir y hacer las cosas, pero solamente hay una correcta. que si alguien lo aceptó así, de esta manera, el otro, como lo dijo esta Priscila, vas con un preparador y un preparador te anota de una manera, otro de otra. no, no, este, hay que, hay que tratar de hacer las cosas bien y tenemos que estar bien informados y créeme que el seguro social tiene, tiene sus razones y es bueno que escuches lo que ellos tienen que decir y compartir con la audiencia. Sí, sí, definitivamente, para mí sería un sueño tener también al seguro social y lo voy a hacer, lo voy a intentar de todas maneras. ¿Hasta qué edad puedo sacar el número de ITIN? ¿El número de ITIN? Si eres un niño, si tienes 50 años, si tienes 60, no hay límite de edad. No hay límite. Yo no lo he visto en la publicación 1915 ¿Tú, Priscila, ¿tú qué has visto? Nada de eso, yo no he visto en ninguna edad. ¿Usted sí, Katia? No, 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 la verdad, mientras tengas alma en el cuerpo puedes pedir tu número de ITIN. Sí, sí, claro, sí. No, pregunta, yo no renové mi número de ITIN porque estaba esperando el seguro social y el IRS me cobró por no haberlo renovado y cuando ya agarré mi seguro social ya no me regresó lo que pagué. Ok, un ratito, vamos a quedar claros. El IRS no cobra por renovar ningún número de ITIN. Eso es completamente gratis. ¿Les cobran los preparadores de impuestos? Exacto. Cobran. El IRS no le cobra por renovar el número de ITIN. Y la segunda parte que usted dice y cuando ya agarré mi número de seguro social no me regresó lo que pagó, no le va a regresar lo que pagó porque usted declaró con número de ITIN lo que ganó con número de ITIN. Uno puede declarar sus impuestos con número de seguro social y todo empieza a contar después de que recibe el número de seguro social. No crea, o sea, a lo que esta señora se refiere es que mira, tú trabajas el 2021 con tu indocumentado, ¿verdad? Y entonces te llega el número de seguro social en mayo del siguiente año. Tú haces tu declaración de impuestos del 2021 con tu número de ITIN, ¿no? En mayo no puedes hacer una enmienda y decir, uy, ahora ya tengo número de seguro social. No funciona así. Todo, no. Exacto. Entonces, a eso es a lo que la señora se refería en la pregunta. Ahora que ya tengo mi número de seguro social, quiero que me acomoden todo con mi número de seguro social. No podemos ir para atrás. No. Lo que sí, lo que sí se hace es que ella tiene que regresar el número ITIN al IRS y el IRS debe de transferir todos los impuestos pagados con el ITIN a su cuenta del seguro social. Ese proceso sí se hace. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Cuéntanos, porque hay un montón de gente que está en esa situación y no ha hecho nada. Bueno, lo que tienen que hacer es, ya tienes tu número de seguro social, tienes que programar una cita en la oficina de atención al cliente local del IRS, llamar al 844-545-5640 y presentarte allí y llevar tu número ITIN y tu número de seguro social y decirle al representante, vengo a entregar el ITIN, porque de esa manera el IRS hace los ajustes, ya cancela ese número y transfiere a la cuenta del número de seguro social los impuestos pagados con el ITIN a la cuenta del seguro social del contribuyente. Ese es el proceso. Eso es un súper dato, muchachos, súper datazo, porque si usted trabajó 20 años con su número de ITIN y le descontaron su seguro social y le descontaron el federal withholding y le descontaron su Medicare y usted siempre declaró con su número de ITIN y ahora recibe su número de seguro social, el IRS no tiene forma de atar las dos hasta que usted no le dé de baja al número de ITIN y para eso tiene que ir a pararse con su linda cara y decirle al oficial del IRS por favor júnteme las dos cosas porque algún día me voy a retirar y el día que me retire quiero que todo eso que yo aporté cuente en mi historia. Así que es cierto una de las cosas que ustedes siempre me dicen pero que me da miedo ir en persona no tiene que tener miedo los oficiales del IRS son así como Irma y como Priscila no tan guapas hay unos que están pobrecitos que no están muy guapos pero ellos no son la inmigración ellos no son ICE ellos no son un oficial de la oficina de inmigración ni son la patrulla fronteriza su trabajo es encargarse de que usted pague sus impuestos nada más ni un dólar más que lo que debe el IRS no está para sacarle plata el IRS está para que usted pague su parte para que este país siga avanzando ok ya les he dicho que el mejor problema que cualquier ser humano puede tener es tener que pagar impuestos porque significa que ganaste lana así que Irma no sabes cuánto te agradezco y le doy gracias a Dios por haberlas conocido justo en este momento les agradezco muchísimo su tiempo Priscila espero espero convencerte de que puedan volver nuevamente Priscila es mi conexión para que pueda tener yo a Irma y a ella en Inmigrando con Katia ojalá podamos seguir haciendo más de estos programas para educar a nuestra gente para que ellos puedan ver que ustedes no son inalcanzables ni están en contra de nosotros sino todo lo contrario son una forma son una oficina que nos ayuda a mostrar a demostrar que somos gente honesta que somos gente trabajadora que no hemos venido a aprovecharnos de este país hemos venido a trabajar duro para poder mantener a nuestras familias y sí en el camino hemos metido la pata muchas veces y estar indocumentados es una de esas veces pero queremos hacerlo correcto y si no fuera porque existe una oficina como el IRS donde podemos demostrar que somos que trabajamos y que estamos pagando lo que tenemos la gente podría decir que venimos solamente a aprovecharnos de los servicios sociales cuando no es verdad la prueba está en nuestra declaración de impuestos así que muchas 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 gracias ojalá y las pueda ver pronto que Dios las cuide y las proteja y les permita seguir ayudando y sirviendo como lo hacen muchas gracias gracias es un honor y ojalá pronto nos podamos ver de nuevo despídense muchachos manden todos los corazones todos los todo todo porque estas estas señoras nos ayudaron mucho hoy día hasta luego fue un placer gracias gracias